Según Andrea Blanco Pimiento, titular de esta dependencia departamental, se brindaron apoyo económico que auxilará entre 300 mil y 15 millones de pesos de acuerdo a los proyectos de emprendimiento y las ideas de negocio de las mujeres empoderadas de la región. Vamos a seguir fortaleciendo a las mujeres santandereanas, a las mujeres rurales, a las mujeres campesinas, pero también cerrando todas las brechas que hay en la esfera de la sociedad, porque ellas van a ser también formadas, de hecho el año pasado se llegaron a más de 1.400 mujeres formadas por medio de las cápsulas financieras a través de la Casa de Mujeres Empoderadas. Vamos a continuar realmente priorizando a la madre cabeza de familia. Todas las mujeres urbanas y rurales de cinco de las siete provincias de Santander podrán acceder a estos estímulos económicos para sacar adelante sus emprendimientos y la convocatoria se extenderá hasta el próximo 28 de enero con el diligenciamiento en formulario digital e inscripciones presenciales la próxima semana en las cabeceras de provincia metropolitana Sotonorte, Guanentá, Comunera y Vélez. Vamos a llegar a todos los municipios, ¿por qué? Porque vamos a priorizar también a aquellas mujeres del campo que no pueden realmente por la conectividad y la manipulación de un dispositivo electrónico, vamos a estar a partir del 28 de enero, vamos a estar en las diferentes provincias que ya estamos comunicando y estamos informando para el equipo interdisciplinario, el equipo de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. La reciente visita de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, le dio un impulso definitivo a la mujer empoderada en Santander gracias a la oferta institucional del Gobierno Nacional y la administración seccional.